Standard Setting Text, que es como una especie de documento que pudiera ser seguido por los países y que estableciese las normas internacionales. ¿Para qué se necesitaban normas internacionales? Pues para saber cómo se preserva la memoria digital, perdón, la memoria documental en un mundo digital. Y eso es lo que estamos haciendo. El día 1 y 2 de junio he estado en París y he asistido a cómo se discute el texto de esta recomendación. No es una convención. Ustedes tienen que, si se han acercado algunas veces al derecho internacional público a Naciones Unidas, no se trata de una convención. No es como la Convención del Patrimonio Mundial, donde cada país lo firma y se convierte automáticamente en ley nacional y es de riguroso cumplimiento. Hay otra forma, mucho menor, que es la declaración. Que es un texto, como su propia naturaleza indica, de carácter, pues, me voy a decir que es un canto a la bandera, ni mucho menos, pero un querer estar de acuerdo con algo que no podemos llamar norma, sino una serie de orientaciones a seguir. Y entre medias de los dos, entre lo que es una convención internacional y una declaración, está el texto de una recomendación. Importantísimo porque establece los principios técnicos que deben de ser seguidos por cada uno de los países y que, ojalá, puedan ser aplicados en las constituciones nacionales. El texto está ya casi por ser definido. Lo hemos trabajado en estos dos últimos días y será presentado a la Conferencia General. México forma parte del Consejo Ejecutivo y estoy segura que va a seguir y a querer aprobar el texto. El texto, de nuevo, confía y, sobre todo, renueva la aspiración en el patrimonio documental como forma de establecimiento de relaciones internacionales. Hace especial énfasis en qué es lo que podemos compartir. Se acuerdan de lo que les conté de la música, pero hay muchas comunidades indígenas que están hoy en día separadas por dos países, por las fronteras políticas, que significa que el patrimonio documental y las buenas prácticas de colaboración pueden unir lo que la administración transfronteriza ha desumido por muchos años. Esa es la confianza para volver y generar un mundo de paz, como es el que se pretendía en el seno de las Naciones Unidas allá por los años 40 y, como les contaba antes, hace 70 años que seguimos intentándolo. Yo sigo confiando en que uno de los mejores embajadores de buenísima voluntad de la UNESCO es la cultura y su patrimonio documental. Y, bueno, está en todos que seamos capaces de salvaguardar lo que tenemos, que lleguemos a las bibliotecas, a los archivos y lo hagamos con toda la responsabilidad social que eso implica y, sobre todo, que sepamos que cualquier documento, también nuestro, puede formar parte de una memoria del mundo. Muchas gracias.